¡Hola nadadores! Hoy haré un vídeo análisis de un nuevo alumno. Veremos sus debilidades, fortalezas y las posibilidades de mejora en su técnica. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Vamos a analizar la vista lateral externa de Pablo. Lo primero que podemos observar aquí es que Pablo tiene una buena línea. Cuando nada, en todo momento su cuerpo, le veo aquí, bien estirado y no se hunde. Hay una pequeña alteración cuando respira al lado izquierdo, sobre todo, pero bastante bien. Vamos a volver y mirar el recobro desde esta vista. Vamos a ver qué tal está el recobro. El movimiento del brazo es muy bueno. Mira aquí, eso es una señal de un buen nadador, es tener mano, codo y axila alineados durante el recobro. Si le ves desde una vista lateral, mano, codo y axila se quedan en una misma línea. Si el codo, la mano va por delante del codo, es una señal de que el recobro no está libre, de que el hombro no está trabajando libre en el movimiento. ¿Qué más podemos observar? Que el movimiento es hacia afuera, ¿vale? Y cría como un movimiento por fuera de su cuerpo y eso es perfecto. Mira, el hombro trabaja libre cuando hacemos esto. Mirad, bien, bien, bien. Y, ¿qué más? Aquí vemos que hay un pequeño detalle, que su brazo está flexionado. ¿Ves que ya sale flexionado? Él no ha completado el movimiento dentro del agua. ¿Vale? Su brazo, aquí no podemos ver muy bien, pero aquí está bien. Pero su brazo está aquí. Podría haber completado un poco más el movimiento antes de empezar a recobrar. Es muy poquito, es muy poco, es solo completar el agarre y a tocar la parte interna del muslo cuando estamos agarrando. Así nos certificamos de que la abrazada sea completa, de que aprovechemos toda nuestra envergadura. ¿Vale? Pero este movimiento, rozando el agua, mira, todo el movimiento, roza el agua, roza el agua, ¿vale? ¿Por qué digo rozar el agua? Roza el agua es muy importante porque el brazo fuera del agua pesa muchísimo más que nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestro cuerpo sumergido pesa menos, pesa un 10% de nuestra masa. El brazo fuera del agua pesa 20 veces más que nuestro cuerpo sumergido. Entonces, este brazo cuando va demasiado arriba, ¿sí? Genera un peso hacia abajo. Entonces, flotamos menos cuando el brazo está más alto. Y si el brazo está dentro del agua, pues tenemos la resistencia del agua. Entonces, lo más lógico es trabajar con la mano lo más cerca posible del agua sin que esté sumergida y sin que esté demasiado arriba. ¿Vale? Buscar ahí un puntito ahí entre la lámina. Y lo primero que tenemos que buscar es este, rozar el agua. Pues este movimiento está muy bien y lo único que el final del movimiento no es bueno. ¿Por qué? Mira cómo golpea el agua. El brazo va demasiado lejos y golpea el agua, generando aquí mucha turbulencia. Mira cómo genera ahí tanta, mucha espuma, ¿vale? Al momento de la entrada, ¿vale? Porque esa espuma, esta ruptura, esta turbulencia se genera porque rompe la tensión superficial del agua con un golpe plano, ¿vale? Imaginar que estos círculos son moléculas de agua. Ellas están conectadas entre sí, entre con dos conexiones, ¿vale? Se conectan siempre con dos conexiones aquí. Un poco de física, solo para que entendáis bien, ¿no? Lo que ocurre. Y aquí arriba, como hay aire, no se puede conectar, ¿vale? No podemos conectarla aquí arriba. ¿Qué podemos hacer entonces? Las moléculas, ¿qué hacen? Las moléculas crían otro vínculo aquí arriba, ¿vale? Y aquí arriba, esta película protectora del agua, por eso algunos insectos pueden caminar por encima del agua, porque esto genera una película más fuerte, más resistente. Si golpeamos con el brazo plano encima del agua, si golpeamos aquí, ¿vale? Romperla genera una turbulencia muy grande, ¿vale? Mucha espuma, pero la mejor manera de entrar en esta película, perfurar esta película protectora, es entrar en el agua, perfurar el agua, ¿vale? Entonces, aquí genera mucha turbulencia con esta entrada, ¿de acuerdo? Vamos a ver el otro lado, mira, aquí ya también podemos observar la respiración, es buena la respiración, la posición de la cabeza, también está bien, mira, tiene la cabeza aquí bien colocada, yo veo por las tiras de sus gafas que están aquí rectas y él ya está mirando hacia abajo, gira la cabeza, coloca bien la cabeza para respirar, mira, tiene un ojo dentro y un ojo fuera del agua, ¿vale? Podría estar un pelín mejor, es mejorable, aquí podemos ver que aquí sería lo ideal, ¿vale? Y él está un poquito más así, ¿vale? Pero es nada, un poquito y ahora este recobro, este recobro sí, tenemos un problema grave aquí, ¿por qué? Mirar hacia dónde lleva él el brazo, ¿vale? O dónde acaba su agarre, ¿vale? Acaba encima de su, lanzando agua hacia atrás, ¿vale? Lo que hace él aquí es llevar la mano hacia atrás y esto, lo primero que hace es criar un bloqueo en el hombro, ¿sí? Y al crear este bloqueo, vamos a ver cómo se completa su recobro, mira, es un recobro mucho más alto, ¿vale? El recobro ya está, no está tan cerquita del agua y ya no puede permitirse rozar el agua aquí, ¿vale? Y es un, el hombro está como metido dentro de su cuerpo, tiene que estar hacia afuera del cuerpo, pero él lo tiene como encajado dentro de su, el hombro, ¿no? Enganchado ahí a su cuerpo, tiene que sacar el hombro, sueltar el hombro para poder hacer el recobro. Pero al hacer este gesto, lo que ha hecho es bloquear el hombro y ya no lo puede mover bien. Por suerte, tiene buena movilidad y mirar cómo consigue mantener siempre el codo por delante de la mano, pero a un coste muy alto porque este brazo, la parte del brazo está por encima de su cabeza. Luego veremos desde una vista frontal, lo veremos y volveremos a comentar esto, ¿vale? Sí, y aquí la entrada es una entrada que perfura, mirad aquí como ya no genera tanta turbulencia, perfura un poquito más el agua que el otro lado, ¿sí? No genera tanta turbulencia, ¿vale? Pero porque viene desde más arriba y acaba entrando primero mano y después el codo y después el hombro, ¿vale? Con el otro brazo lo que hace es golpear todo, mira, mano y codo y hombro, mira, golpean el agua de una sola vez, ¿vale? Y desde esta vista lateral, ¿vale? Ahí, la respiración al lado izquierdo, tenemos algo que ver aquí porque hay un error grave también en la respiración al lado izquierdo. Observar que cuando va a respirar, levanta la cabeza, mirad, aquí, ¿vale? El eje de su cabeza ahora está aquí y debería estar aquí. Debería rotar la cabeza y, mira, aquí a cabeza el eje es bueno, el eje está aquí, ¿sí? Y al respirar, mira cómo lo rompe, ¿eh? Ahora el eje está aquí, ¿vale? Esto, ¿qué ocurre? Acaba creando una curvatura, ¿no? Con el cuerpo, al levantar la cabeza, las piernas ahora, ¿vale? Quieren bajarse, ¿vale? Las piernas quieren ir abajo, pero al patear, las patadas, y esto mantiene a las piernas más arriba, pero el cuerpo ahora acaba perdiendo un poco su alineación, ¿vale? Aquí se hunde un poquito, el cuerpo está como un poco curvado y ahora recibe mucha más resistencia del agua, ¿vale? Es diferente de cuando tiene la cabeza metida en el agua, ¿vale? El cuerpo aquí horizontal, mirad, aquí en esta posición, ¿vale? El agua fluye por debajo de su cuerpo, ¿vale? Sin problemas y no hay tanta resistencia como cuando levanta esta cabeza. Entonces, antes, aunque lo rectifica, después, mirad, levanta la cabeza y después la colocas. Mirad, aquí el eje es malo, ¿vale? El eje aquí está mal y aquí lo coloca bien, ¿vale? Y él primero lo pone mal, pero después se coloca bien, ¿vale? Hay que ir, hay que buscar esta posición desde el principio. Desde el principio tenemos que buscar formar esta olita aquí, ¿vale? Hay un vídeo mío que hablo y explico cómo formar esta ola delante de la cabeza y respirar por debajo del nivel del agua, ¿vale? Si no has visto el vídeo, aquí arriba dejaré un enlace donde podréis encontrar el vídeo, ¿de acuerdo? De acuerdo, seguimos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, Pablo nadando. Vamos a ver si cambiamos ahora de vista, veamos ahora desde un otro ángulo. Tiene bastante, tiene una buena técnica, ¿eh? Pablo tiene una buena técnica. Mirad este recobro que hemos hablado antes, mirad que el brazo, ¿eh? Como se mueve hacia delante, rozando el agua, mirad, mano, cojo y axila en la misma línea, lo tuvimos antes. Y este golpeo plano aquí en el agua, ¿vale? ¿Sí? Aquí dentro es cuando el brazo podría haber completado un poquito más, ¿vale? Un golpecillo más aquí de tríceps hasta completar para después empezar ya a recobrar. Pero, bueno, eso es un detalle, ¿vale? Fácil de rectificar. Y aquí, mira, vemos lo de levantar la cabeza, mira abajo, mira hacia arriba, mira, levanta primero la cabeza para después colocarla para la respiración, ¿vale? Aunque hay este fallo anterior a la respiración, la respiración es perfecta, está muy bien, ¿vale? Ojo dentro o fuera, el timing de la respiración también es bueno. Bueno, y seguimos llenando, vamos a ver ahora desde la vista frontal, ¿vale? Aquí, aquí está. Vale, vamos a ver este primer recobro. Bueno, primero vemos un par de brazadas. Y ahora vamos a ver qué ocurre aquí en este recobro. Mira, en esta entrada, el recobro, como vimos, es muy bueno. Bueno, una de las maneras de ver que el recobro es muy bueno es, sí, es tener este triángulo aquí, clátero, ¿vale? Formado aquí. Y vemos que es un buen recobro, ¿vale? Y aquí, la entrada. Mirad, aquí ya sería el punto de entrada, delante del hombro. El brazo debería estar un poquito más relajado y la mano debería estar entrando ya aquí, ¿vale? Y lo que hace es entrar hacia adentro. Mirad, aquí ya ha pasado la línea del hombro, ¿ves? ¿Vale? Por eso cuando le decimos que la mano entra delante del hombro es exactamente por eso. Necesitamos esa entrada delante del hombro para no generar esas turbulencias. En el momento que el brazo entra así, ¿vale? Además de la turbulencia que genera por el golpe, lo que está haciendo es cruzar el brazo. Y al cruzar el brazo, el cuerpo acaba haciendo un poco de como una serpiente, ¿vale? Crió una curva con el cuerpo. Y ya no está nadando con una buena alineación. Lo que buscamos es que el cuerpo esté siempre alineado y que los brazos vayan como en las vías, en los raíles de un tren, ¿vale? Aquí, él ha roto este momento de entrada, que sería por aquí, ha ido a buscar dentro y ha creado una curva con el cuerpo, ¿vale? Y esto aquí, lo que ocurre es más frenado porque pierde la hidrodinámica, ¿vale? Aquí. Entonces, cuanto más alineado el cuerpo, mejor. Vamos a ver el otro brazo a la respiración y lo que decía yo, mirar que ahora su brazo está encima de su cabeza, ¿vale? Mirar que aquí, donde tiene todo el brazo, está aquí por encima de su cabeza, ¿vale? Mirar que el otro, el brazo va por fuera, ¿vale? Su cabeza está aquí, ¿vale? Mirar, y el brazo está fuera, ¿vale? Solo tiene un hombro y a la línea de la cabeza. Aquí no, mira cómo sale por encima suyo, mira. Es como, es mucho más forzado el movimiento, el brazo está más lejos del agua, ¿sí? Aunque la entrada es un poquito mejor, ¿vale? Es más estrechita y es más ahí, mano primero y cuero después, también hay un pequeño cruce. Aunque cruce más con el lado izquierdo. Mirar, aquí. Este es un poco mejor, mirar, no todas son malas. Este ha conseguido hacer un recobro mejor que el anterior, ¿vale? Pero mira la entrada, ¿sí? Hacia adentro, creando también esta curva con el cuerpo aquí, que también genera más resistencia frontal, ¿vale? ¿Sí? Entonces, aquí también observamos la levantada de cabeza. Mirar cómo levanta la cabeza, ¿sí? Y vuelve aquí al golpear el agua, ¿vale? Un detalle que nos ha pasado aquí a la vista frontal, en su momento, mirar, es la pérdida del cuadrante frontal, ¿vale? El cuadrante frontal es cuando dividimos el cuerpo en cuatro partes, aquí a partir del cuello, ¿vale? ¿Sí? Siempre tenemos que tener, ¿vale? Un brazo en el cuadrante frontal. Mirar que el brazo que está sumergido de Pablo empieza a marcharse ya para agarrar. Y debería esperar a que la otra mano estuviera a punto de entrar, ¿vale? Para empezar a salir. Su brazo aún está aquí. Y él aún tiene el brazo dentro del cuadrante, pero le debería tener un poco más aquí delante suyo porque el punto de entrada correcto es entre la muñeca y el codo, ¿vale? Cualquier zona dentro de este espacio, ¿vale? Cualquier zona dentro de este espacio es correcta, ¿sí? ¿Vale? Él está entrando muy lejos, ¿sí? Y el otro brazo también. Ahora en la vista subacuática veremos muy bien la entrada. Mirar cómo el brazo empieza a bajarse y entra el otro, ¿vale? Ahora vamos a ver la vista dentro del agua. A ver qué tal. Mirar cómo cruza, cómo serpentea el cuerpo. ¿Ves que hay momentos de serpenteo, eh? Aquí vemos desde más cerca, mirar cómo se pentea un poco y cómo levanta la cabeza. Son los errores más graves que está cometiendo. Tanto que en una respiración la cabeza está, vamos a ver aquí un detalle, en una respiración la cabeza está, ¿vale? Fijaos, ¿eh? Voy a marcar el centro de la piscina, ¿vale? Aquí está el centro de la piscina. En una respiración su cabeza está aquí, a este lado. Ahora está más o menos alineada con el centro de la piscina. Y ahora al respirar al otro lado, mirar que la cabeza está totalmente al otro lado. O sea, su cuerpo va hacia aquí y va hacia aquí. Este serpenteo que voy diciendo yo, ¿vale? En aguas abiertas esto es grave porque lo que pasa es que sale de la alineación, ¿no? No es un nadador que va bien, con recogidos muy lineares. Vale, dentro del agua. Vamos a ver aquí dentro del agua todo esto que estaba explicando. Fijaos lo del cuadrante delantero y la posición del cuerpo. Mirar, muy buena posición del cuerpo, bien alineado aquí. Buena posición de la cabeza, perfecto. Vale, y aquí empieza a agarrar antes de haber llegado con el otro brazo. ¿Ves? Aún tiene el brazo aquí, pero debería ser más paciente y mantener este brazo aquí. Este brazo debería mantenerse aquí quieto, donde está más tiempo, hasta que el recobro se complete y que la mano empiece a entrar. ¿Vale? Mira, vamos a ver un ejemplo de otro nadador. Mira, vamos a ver aquí Michael Phelps. Mira, en este vídeo se ve muy bien. Mira, como el brazo se mantiene, se mantiene, se mantiene hasta el momento de la entrada. Y justo lo que decía, entre muñeca y el codo. Esta zona de entrada, ¿no? Entre la muñeca y el codo es la zona de entrada, ¿sí? Correcta, ¿vale? Cualquiera una de estas zonas ayuda a entrar bien. Dependerá también del nadador. Más cerca de la muñeca hay menos rotación de la cadera y hay que aplicar más fuerza a la siguiente brazada, ¿sí? En el agarre. Y más cerca del codo, más cadera y menos fuerza de brazos, ¿vale? Depende de la velocidad que quiera nadar el nadador. Entra más cerca de la muñeca o más cerca del codo, ¿sí? Mirad. ¿Vale? Un brazo espera delante hasta el momento de la entrada. Yo creo que tengo otro vídeo aquí. Mira, aquí dentro del agua lo podemos observar mucho mejor. Mirad. Este vídeo de Phelps también. El brazo se mantiene. Mirad la mano como se completa. Primero también mirad. El agarre. Y la mano llega a la cadera para después moverse hacia adelante. Mirad. Por fuera del agua, mira. Primero completa y después por fuera del cuerpo. ¿Vale? Esto lo vimos ahí con Pablo. Y la entrada, el brazo espera a que el otro entre. Y ahora uno entra y el otro sale. ¿Vale? Son simultáneos porque está utilizando el cambio de peso de este brazo y el agarre de este. ¿Vale? Y la rotación de la cadera que también facilitan el movimiento. ¿Vale? ¿Sí? Entonces es muy importante esta sincronización de entrada y de salida. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver. Nuevamente, Pablo, continuamos con su videoanálisis. ¿Vale? Entonces aquí el brazo sale fuera del tiempo. ¿Vale? Sí. Un poco. Es muy poco. Estamos hablando de unas décimas de segundo. Pero sí que hay este pequeño error. La respiración. Mirad como expulse el aire dentro del agua. Fuera. Coge su aire. ¿Vale? La rotación de su cuerpo es buena. Es bastante buena. ¿Vale? Y aquí empieza ya a agarrar. Eso suele ser ansiedad por hacer brazadas. ¿Vale? Ansiedad por un ciclo de brazadas muy rápido. ¿Sí? Mantenerlo y va a ganar en deslizamiento. Mirad la entrada. ¿Vale? Una entrada hacia adentro. ¿Vale? Y cosas buenas. Vamos a ver esta respiración primero aquí al otro lado. Mirad como levanta la cabeza. Que tiene la cabeza bien colocada. Y el cuerpo está bien colocado. Pero en el momento en que levanta la cabeza. Mirad. Ah, mira. Aquí. Justo en el cambio. En el momento. Esta es la respiración. Mirad como se separan más las piernas para equilibrar. Mirad que el cuerpo aquí está como en caída. ¿No? Está como creando esta curva que hablaba yo. Mirad las piernas como se separan para poder estabilizar esta posición. ¿Vale? Ahí. Vale. Cosas buenas. Vamos a sumar. Vamos a ver cosas buenas. La suma existe. Esta suma de fuerzas también lo hace. Aunque esté fuera de tiempo. La entrada y la salida están trabajando juntas. ¿Vale? ¿Sí? Y no nos olvidemos. El agarre de Pablo es excepcional. Mirad como abraza este gran volumen de moléculas de agua. Mirad como la va a abrazar. Tiene una buena sensibilidad. Y mirad como la lleva y acompaña hasta el final. Esto es perfecto. ¿Vale? Y lo hace tanto con un brazo como con el otro. El famoso agarre con el codo alto. ¿Vale? Mirad. Se lo acompaña muy bien. Mirad. Aquí vemos del otro lado. Aquí. Vamos a ver el otro brazo. Aquí se ve mejor el brazo izquierdo. Mirad como abraza el agua. Mirad como tiene también esta misma... Va a buscar ahí este globo de agua. Mirad. ¿Sí? Que hay este... Esta suma de fuerzas. De entrada y de salida. ¿Vale? Pero además hay una cosa que está muy bien. ¿Por qué? Brazo derecho entra en el agua. No. Brazo izquierdo ahora está entrando en el agua. Mirad. Entrada de brazo izquierdo. Y la pierna que patea es la derecha. Mirad. Esta coordinación. ¿Vale? Pablo tiene una patada de seis tiempos. Está siempre moviendo los pies. ¿Vale? Y coincide tanto el brazo derecho ahora. Mirad. Con pierna izquierda. ¿Vale? Esta coordinación es muy difícil de tenerla así naturalmente. ¿Vale? Hay muchos nadadores que buscan. Sobre todo en la patada de seis tiempos. En la de dos tiempos es mucho más fácil encontrar este punto. Mirad. ¿Vale? Y Pablo lo tiene de manera natural. Siempre que entra su mano izquierda, patea con su pierna derecha. Siempre que entra con su mano derecha, patea con su pierna izquierda. Mirad. Contraria. ¿Vale? Y además, la rotación de la cadera. Mirad cómo gira su cadera en el momento de la extensión y de la patada. ¿Vale? En el momento de estas fuerzas. Hay cuatro fuerzas que actúan aquí. La entrada de la mano. La salida de la mano. La patada contraria y la cadera que rota. Mirad. Cuatro movimientos simultáneos. Que actúan juntos. ¿Vale? Entrada, salida, cadera y patada. Aquí. Aquí. Todos en un solo movimiento. ¿Vale? Esto es un movimiento muy propulsivo. ¿Vale? Aunque esté fuera de tiempo. ¿Vale? El timing de la entrada es lo único que está mal aquí. ¿Vale? Porque cadera, patada. ¿Vale? Y agarra, están funcionando muy bien. Pero falta que la entrada y la salida sean más bien coordinadas. ¿Vale? Otra cosa que observo. Vamos a ver después de un vídeo solo de la patada. Pero veo que los pies de Pablo muchas veces están como el pie de martillo. Que digo yo, ¿no? El pie hace como 90 grados ahí. ¿Sí? No tiene una flexión plantar. Vamos a seguir viendo. Mirad aquí. Aquí en este vídeo no se ve muy bien. Pero aquí. Mirad. Tiene el pie mucho tiempo en esta posición. ¿Vale? Mirad. Con poquita flexión plantar. ¿Vale? El pie tiene que estar de puntita. ¿Vale? Mirad. Siempre. Mira. Es que aquí sigue igual. El otro pie también está así. ¿Vale? Mirad. En el momento. Mirad. Gracias. Gracias.